Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. En esta ocasión, de acuerdo con las imágenes del avance de Exatron México, la arena del ExoBall será nuevamente testigo de un aparatoso choque entre famosos y contendientes, en el que una deportista roja, una además de las más fuertes, será quien resulte herida. Esta es una noche grande, abro por primera vez las puertas de la Exa Arena, del ExaBall, Villa 360 en juego aquí. Se escucha narrar a Rosike en las tomas del concurso, donde los miembros del mismo ejecutan el reto. Asimismo, en las secuencias expuestas del avance, se observa la manera en que dos chicas contrarias corren por el campo a fin de conseguir la bola. Sin embargo, en su intento por superar a la otra es Valeria de los Rojos, quien sufre un alarmante golpe en el brazo izquierdo, por el que dicha justa debe suspenderse para que el grupo de especialistas médicos atiendan a la famosa. Tras el golpe, las escenas de Hexatlón exhiben que Valeria permanece recostada en la arena de la batalla, mientras que intenta reponerse del impacto que sufrió instantes antes. Por ahora se desconoce cuál es su situación. No obstante, dado a que no hay spoilers de salidas, es muy posible que el atleta continúe en la competencia, en las jornadas siguientes. Pero quizá, por asuntos de salud, la jugadora no regresa a la pelea del Hexavol, que dejó pendiente. ¿Verdad? ¿Mentira? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estés informado. Express Noticias, tu canal.